¿Te llamo Bea? Sí. Pasaron los años y ya estoy jamona Encerrada en casa sin poder volar Llaman a la puerta, me traen una carta Que viene firmada mi novio Marcia Querida Enriqueta, mi tío Anaclasio Abogado en Burgos, murió antes de ayer Me deja sus bienes, sus casas y cosas Pero sí me caso con mi prima Rosa que está en Santander Es una putada Y aquí se terminan nuestras relaciones Y yo siento mucho portarme tan mal Y aquí te dejo tus cartas y fotos y aquí se despide tu novio Marcia Em sé qual cosa, ella va quedar trista, però li va respondre I en paraules molt suaus li diu Marica, canalla, cabrón, hijo puta Me cago en tu padre y en tu puta madre Y en tu prima Rosa, la de Santander Me cago en tu padre y en tu puta madre Y en tu prima Rosa, la de Santander Y en tu prima Rosa, la de Santander Fantástico Fantástico Gracias Gracias Gracias